Hoy llegó al estudio un nuevo coral y su nombre es Eufilia. Se trata de un coral duro LPS y desde mi punto de vista es uno de los corales más bonitos que existen. Lo quiero colocar en una de las rocas del acuario, pero vamos a usar el epoxis para evitar que se caiga a la hora de dejarlo en el acuario. Es una especie de masa que pega lo que es el coral a la roca. Así quedó pegado a la roca y a la mañana siguiente se abrió por completo y la verdad que es increíble el color que tiene este tipo de corales.